Bueno, Cámara de los Balones, son las dos menos cuarto de la tarde. Ronqui, muy buenas. Hola, Salo, muy buenas. Todavía estamos recordando lo bien que estuvo la gala en Ubrique. Sí, además, me ha dicho Borja que ha tenido gran impacto. Bueno, mañana, el viernes ofrecimos la primera parte. Mañana la segunda. Mañana ofreceremos la segunda parte de esa gala de la Cámara de los Balones, que estuvo francamente bien. Sí, acá yo lleno. Muy bien, muy bien, como siempre. Y la gente formidable. La gente estupenda, la gente creo que se lo pasó bien. Los chavales sí. Oye, por cierto, te recuerdo que es el Día del Padre, y no sé yo si... No te lo digo por el elemento que nos acompaña ya, que es el apellido Guerrero. Guerrero, Guerrero. Ahora está guerreando más que nunca. Está guerreando mucho el Yuyu. José, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas... Josefa, José, bueno, en fin, en la parte que también nos concierne, nos concierne. A todos, Padre. Ahí nos toca a todos. Ahí sí. Sí, señor, sí, señor. Mañana segunda parte de Ubrique. Mañana, sí, muchísimas felicidades. Mañana tendremos la segunda parte de lo de Ubrique, y hoy queremos mandar a todos los padres, a todos los Josés, y también tenemos que felicitar al Fútbol Sala de Jaén. Oye, que ha sido campeón de la Copa de España, que le ha ganado al Movistar Inter. Así que un saludo a todos y unas felicitaciones a todos los amigos de Jaén y a ese equipo de Fútbol Sala por esa machada que han hecho derrotar a uno de los grandes del fútbol pequeñito. Bueno, pues nos tenemos que ir al Casa Domínguez, porque yo creo que el Taki ha preparado algo especial para este Día de San José. ¿Ah, sí? Ymi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana mía, mira qué ambientazo. Saludos cordiales que este lunes tan especial, ¿no? El Día de San José. Y a la misma vez, que diría Don Manuel, Día del Padre, ¿no? En el que Eustamio Domínguez, el Taki, gerente de Casa Domínguez, el rey de la Pringue, ha tenido a bien invitar a todos los Josés de la Cámara de los Valores. Son muchos Josés, más de lo que ustedes creen. Sí. Pues repasando el listado de los protagonistas y los personajes de la Cámara, hay muchos Josés, entre ellos, el propio Yuyu, ¿no? Que por motivos laborales no ha podido acudir porque él está en los estudios centrales. Sí, pero bueno, aunque no hubiera tenido motivos laborales, ya me hubiera yo buscado alguna otra cosa para no ir a Casa Domínguez. Como Quique Setién prefiere Robles. Hombre, claro. Bueno, pues está contigo el Taki, ¿no? Que creo que ha preparado algo que ya, ¿no? Eustaki o Eustaki, o Eustaki, o Eustaki. Felicita a los padres. A ver, Eustaki o Eustaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Bueno, pues aquí en este... Felicidades, hombre. Sí, muchas gracias. Qué gana, qué gana. Qué ilusión. Qué ímpetu. Qué ímpetu, niño. Los padres, ¿no? Este día de San José, ¿no? Que he querido invitar a todos los José de la Cámara, ¿no? Sí. Porque ya a todos los padres me iba a salir muy caro, ¿no? Claro, claro. Nada más que venían los José, si ya sean padres o no. Todos los José. Oye, ¿qué vamos a comer hoy para los José? José, José. Pues mira, vamos a empezar con unos entrantes que voy a poner una seta arcuponazo. Las setas arcuponazo, ¿cómo son? Que hay algunas que, como te toquen, pagas a todas cuentas. ¿Hay alguna setita de estas venenosas? Claro, porque uno va cogiendo setita, pero no tiene tiempo para ver el peligro. Ruletita, ruletita. Las voy echando en el canasto. Sí, señor. Y se acabó. ¿Con qué vas a seguir luego? Pues mira, luego voy a poner unos chipirones en su tinta, ¿no? Sí, chipirones en su tinta. Lo iba a hacer a la plancha, pero se me ha caído el cartucho de la impresora en la perola y ya no lo iba a tirar. Ya aprovecha, claro. Ya en su tinta. Y vamos a seguir con unos espárragos cojonudos. Sí, pero esos son buenos, ¿no? Bueno, se llaman así porque hay que tener cojones para comérselos, ¿no? Es una pintita ahí clarilla. Ya verdecito, ¿no? Se han puesto un poquito marrón por el medio y verdecito por el lado. Pero ya está bien. Tenemos también foie gras al Spiderman. Sí, ese fue ese cojín de diseño. El foie gras al Spiderman, ¿cómo es? Que el paté lleva por encima la telarañita que se le forma cuando lleva unos días abiertos sin tapita fuera de la nevera, ¿no? Ajá, bueno. Y eso es al Spiderman, ¿no? Sí, y de plato principal que va... Un secreto. Un secreto, ¿no? Sí, un secreto porque es mejor no sabe de qué es la carne, ¿no? Que yo no lo sé, yo lo digo. Tú lo traes, tú a ti te lo traes en el proveedor, en todo caso. Y de postre, ¿qué vas a poner? Mazapán de la viuda. Mazapán de la viuda. Que se llama así porque el marido probó el mazapán. Oye, está la cosa... Y tuvo unas complicaciones intestinales. Bueno, a disfrutar. Gracias por esa invitación. Venga, le queda. Le queda aquí, tiene que salir de ello. Sí, señor. Rafael Chulón, Día del Padre. ¿Qué pasa, Perri? Aquí estamos, en Casa Domínguez, celebrando el día de hola, don Pepito, hola, don José, festividad del progenitor, ese hombre que introdujo la semilla en el gilo de la coqui para engendrar a los perrillos y que a los nueve meses salieron los Lucio a conocer la tunara. Como este humilde Chulón. Bien padre, sí, señor. Este humilde Chulón que conoció el gas amarillo, veterano del Vietnam, y que vino al mundo para defender a los nuestros, los nuestros por bandera, señores oyentes. Se celebra en esta jornada el Santoral de San José, ese santo varón al que le tocó lidiar con el papeletón de criar a Jesúsito de mi vida. Tú eres niño como yo, por mor de la paloma. Sí, señor. Paloma, con lo tranquilo que estaba el Breda, trabajándose las tablas, las mesas, la encimera y ese bricolaje de don Leroy de Merlín. Sí, señor. El día del padre. Y es que por eso también celebramos la fiesta de pupá. Cita, ya explicamos los motivos, cita entrañable, fiesta de pupá, para todos los que hemos criado perrillo y estamos orgullosos de darle nuestro apellido y el de Mumá a las veras. Sí, señor. Jorge de Alessandro, día de San José. Saludaciones, José María. Buenas tardes. Estamos celebrando el día de San José María. San José María no de San José. No te equivoques, que es el que yo celebro porque el día de San José se queda corto, como el palo corto. Entonces yo celebro a todos los José María y hoy estoy diciendo a todo el mundo José María y no doy abasto. Jorge, ¿cuáles son las claves para hacer un buen padre? Pues el palo corto, José María. ¿Educar a los hijos con el palo corto? No, con el palo largo. Ah, ¿cuál palo largo? Antes de tenerlo, el palo largo hay que tenerlo para que salga. Si no hay palo largo, no hay nada. Ah, que con palo corto, pero sí se puede hacer. Un segundito que me dice Paco el Becario y que hay un bonito momento porque están dos expresidentes del Sevilla. Ahora iremos también con José Mercé, que es su santo. Pero Paco, ahí hay dos expresidentes del Sevilla que creo que están haciendo, bueno, amistad y poniendo un poco de paz a esta relación, ¿no? Sí, claro, celebrando su nomástica a ambos dos. Es el caso de Pepe Castro y de José María del Nido que están aquí juntos los dos y están muy emocionados. Meto la alcachofa y escuchamos lo que dice Pepe Castro en primer lugar. Pepe Castro, felicidades. Sin ninguna duda. Gracias. Aquí estamos celebrando el Día de San José que como también es el Día Pío Pío del Padre y un buen padre no puede tener resentimientos hacia los demás. Me he traído un detallito para mi antecesor y tocayo, José María del Nido. ¡Qué bonito! Con idea de limar las presas y remar todos juntos. Los sevillistas tenemos que estar todos juntos en esta preciosa etapa que estamos viviendo en el Sevilla Fútbol Club. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Pues mira, Carvin Klein, te voy a regalar el listado de accionistas de la entidad encuadernado con pastas de terciopelo rojo y el escudo dorado del Sevilla para que no tengas que sacarlo a mis espaldas de las oficinas del club. Y también te he traído este regalo que es un teléfono móvil de la marca Huawei que es la marca y la empresa de mi tío Shang, Shang Huawei. Y son unos teléfonos, es curioso, que tienen de todo, porque los sevillistas lo queremos todos, menos Twitter, Facebook y WhatsApp para que no salga en redes sociales. Eso está muy bien. ¿Y algo más le has traído, Pepe? Te traigo unas gallinitas de la suerte que ya estuvieron conmigo en la última asamblea donde te di el reborcón porque te pusiste muflame. Y tú sabes, allí hubo que hacer cosas, cosas, cosas. Qué bonito, señor de mío. La verdad que sí, estoy muy... Tengo una gran emoción ahora mismo. La verdad, Pepe, es que estoy emocionado. Felicidad a usted también, señor de mío. Igualmente, Jorge. Sí, señor. Venga, hombre, da un abrazo. Venga. Está usted emocionado. Mira, estoy muy emocionado por estos preciosos detalles porque este humilde, mejor presidente de todas las historias de Sevilla Book Club no quiere ser menos con tu persona y también te traigo algunos regalos. Eso también está bonito. A ver qué le traes. Mira, aquí te traigo un saco de 25 kilos de pienso para gallinas que verás que tienen unas bolitas negras en la mezcla que son bolitas de sulfuro de cianuro. ¿Y eso se lo tiene que dar a llevar a gallinas? Que por lo visto potencia el crecimiento de la gallina y a ver si con un poco de suerte revientan esos animales y se van al mamáero prontito. Ajá. Hay que ver lo que te cabe, ¿eh? También te traigo un DVD con la película El Último Emperador porque te quedan dos telediarios. Pepe como presidente de Sevilla Book Club y eso lo sabes tú muy bien. Eso lo veremos. Y por último, te traigo una cinta de vídeo con los mejores goles de Muriel y las mejores jugadas de Roque Mesa, Layun, Nolito, Pizarro, Sandro, Caroli, Corchiá, Arana y Hey. Para que la veas cuando tengas un ratito. No te preocupes que el vídeo no dura mucho. No puede ver en cualquier... ¿Pede que eres un hombre ocupado? En cualquier momento. Sí, un segundo porque... Hasta WhatsApp, gorda. Me dice Paco Lecordio que está con el seleccionador andaluz José Enrique Díaz que también está muy emocionado, ¿no? Sí, lo tengo aquí a mi derecha acelerando también su onomástica. El bueno de José, José Enrique, aquí lo tengo. José Enrique, un momentito, que ya te escucha Yuyu. A ver, ¿qué tal? Emocionado. José Enrique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te veo muy emocionado. Como funda de Elio Manchelo, ¿eh? ¿Qué te han regalado, José Enrique? Estoy muy emocionado porque los jugadores de la zona ciudad andaluzas me han regalado un imán para el salpicadero del coche con la foto de los vendidos que pone arriba Te queremos, papá. Eso está muy bonito, ¿no? ¿Y qué lleva más? Y ya para colmo se me han soltado las lágrimas porque llevan una imagen con un San Cristóbal que tiene la cara de Eduardo Herrera y un escudo de la Federación Andaluza. ¡Qué bonito! Esto es un negocio muy grande y llevo llorando toda la mañana, ¿no? Sí, señor. Saludamos a otro hombre que está ahí, Pepe Mel, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades, Pepe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí un poco mosqueado, ¿no? Porque yo solo espero una felicitación hoy. Sí. Siempre. La de Florencio y de momento, pues, no me ha felicitado, ¿no? Ni por WhatsApp, ni por llamada, ni por nada. Aquí estás, aquí estás Florencio, Pepe. Felicidades, don José. Siempre me ha molido. Hombre, gracias. Gracias. Estoy emocionado. ¿Le ha llegado el alma? Toma el clínico, Pepe. Toma un clínico, Pepe. Toma el clínico. Gracias. Gracias. Gracias, Florencio. Joder, gracias. A ver si nos vemos prontito en algún equipo, hombre. A ver, cuando entrenes te llamo, ¿eh? Venga, pero a ver si es verdad, hombre, que del depo me echaron porque tú no me dabas las tácticas. No, no, Pepe. Está pillado, está pillado. Encogido, por eso ha encogido, ¿eh? También un tiempo para felicitar a nuestro querido José Le. José Le, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué? Ay, hombre. Aquí estoy nervioso porque estoy esperando la felicitación de José María Íñigo. Y también tienes que felicitarlo tú, ¿no? A José María. Exacto. Y un sobrino de Pulpón, que a mí me va a felicitar. Y un vecino de Hugo Stuben, que estuvo conmigo en una de Rob Manager en una gira de Los Payos en el año 68, que la liamos allí. Y la verdad es que cuando me dé Inme, y por supuesto mi hijo Sergio y los dueños de la revista que me van a felicitar. Muchas gracias. Dice que también tenemos que felicitar a Jeque del Málaga. Yo no sé por qué. Jeque, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por el Día del Padre o qué? ¿Por qué? ¿Qué dice, Paco? Sí, está diciendo que hoy también es su santo porque Bin en árabe es José y Nacer es Antonio, ¿eh? Por lo que él se llama José Antonio Altani. Bueno, pues felicidades para... Guácala, José González, la... La... Además, hoy también es el santo de José González y vamos a montar una fiesta con la plantilla, ¿no? A pesar de que llevamos los últimos. Felicidades a todos los José y papi.